Hola, un placer. Hola, chicos, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me alegro mucho. Oh, tú sí estás alto, ¿eh? Sí, 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 síntese, síntese, síntese. ¿Cómo estás? Bien, a gusto. Hola, Rihanna. Hola, corazón, muy bien, gracias. ¿Cómo están, muchachos? A gusto, por supuesto. Tiempo de que poníamos por acá, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué los trae el día de hoy? Bueno, estamos dando la promoción bien fuerte en todas las redes sociales y todos los medios de comunicación a nuestro nuevo tema, que es Déjate Llevar. Déjate Llevar. ¿A dónde la quieren llevar? A donde se deje, a donde se deje. Déjate Llevar. ¿A dónde ir? ¿A cualquier lado? Exactamente, déjate Llevar, sin caiga la pregunta y que a dónde. Déjate Llevar. El sueño de todos los hombres, mejor dicho. Bueno, y entonces, ¿de qué habla más o menos este tema, no? Uno se imagina, pero por ahí le usted... Vamos a hablar mejor que el ritmo, porque ya sabemos de qué habla. Claro, claro. Hay mucha imaginación, compañero. Bueno, primero que no, siguiendo la línea de lo que la gente le gusta de Jody Unite, que es reggaetón, el, 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 como se puede decir, el bailoteo, la muñadera. Música de discoteca. Exacto, música de discoteca, que es lo que la gente le gusta de lo fuerte de nosotros. Sí. Y bueno, Déjate Llevar, no es la excepción, ¿no? Es un tema que está cargado de mucha letra, de mucha sensualidad, como le gustan a todas las nenas. Así que, metiéndolo por esa línea. Pero, pero, ya está tocando, sonando las discotecas, ya se puede pedir en la radio también. Sí, 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 ya ven todas las emisoras de Panamá, ya está sonando, de hecho, ha tenido una buena aceptación por el público y estamos contentos, ¿no? Y agradecidos con Dios por eso. ¿Y dónde? ¿Bajo la producción de quién fue la canción? Sí. DJ Bomber. DJ Bomber. Ah, la nueva asignación, claro. Ya suena por ahí bien. Sí, DJ Bomber. Felicidades. Ah, les voy a preguntar, ¿está en las redes sociales para quien quiera escucharla? Sí, ya está en todas las redes sociales. En Twitter, en YouTube, en todo. Ya la pueden buscar en www.missirecord.com, en arroba Jody Unite, en Facebook Jody Unite, en todas las redes sociales y así. Ok, otra pregunta que le voy a decir, ¿tienen alguna presentación próximamente? Bueno, ahora mismo, confirmado, confirmado, sé que el fin de semana tenemos varias por el interior, pero Gladys es la que lleva la agenda. ¿Qué pasó, Gladys? ¿Dónde me está con la información? Igualmente en Facebook. Ella me dice la información. Gladys nos dice que nosotros siempre estamos dando, estoy dando, le gusta a ustedes. Yo no tengo en otra agenda en la casa. Excelente. Chicos, ¿van a cantar la canción? ¿Cómo no? Con o sin coreografía aquí en la canción. Con coreografía. Con coreografía. A ver si me dan un micrófono, por favor, que solo tengo uno. Chicos, ubíquense, vengan por acá. Vengan que les muestro, ustedes es el lugar de los artistas. Los de la coreografía, ustedes de la coreografía van atrás. Por favor, aquí adelante chicos, y les vamos a traer el otro micrófono. Ahí está el otro micrófono. Ahí está el otro micrófono. Tíralo, tíralo. No lo tiro que después se rompe. Tíralo, tíralo, ahí está. Bueno, vamos entonces, ya tú sabes, Cayo, full perreo, métele, métele, métele. Full perreo, full perreo hasta abajo. Vamos, música maestro. Cierra lo que tú sabes. Música. Ahí está. Aló, asociación de mujeres solteras, ¿quién me habla? La verdadera química. Si tu cintura pide más de mí, yo le doy lo que ella quiere. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar, yo te prometo, mira, no, no, no. Déjate llevar por mis placeres, es que tú sabes muy bien que te conviene Tu fusión con la mía, qué buena combinación Como la luna sale de noche y en el día sale el sol Don't stop, que ahora estamos entrando en calor Que te bomba, que bomba, que bomba Don't stop, que ahora estamos entrando en calor Que te bomba, que bomba, que bomba Si tu cintura pide más de mí y yo le doy lo que ella quiere Solo me tienes que llamar, baby, que este negrito te atiende Déjate llevar, déjate llevar, yo te prometo que te va a gustar Déjate llevar, déjate llevar, yo te prometo, mira, no, no, no Déjate llevar, déjate llevar, yo te prometo que te va a gustar Déjate llevar, déjate llevar, yo te prometo, mira, no, no, no Buenas noches, señor de los cielos Me presento a usted como un humilde caballero No puse olla, chaquera, ni chaqueta de cuero Pero en su mano usted tiene algo que yo quiero Un deseo que le pide a usted Si con esa chica otra vez me encontraré Navegando de deseo por toda mi piel Ha quedado su perfume desde el día que el Que la tuve contra la pared Sus cinturas con la mía se conocen bien Fue perfecta aquella noche, le engranaqué Y de mi casa a su casa yo la buscaré Yo te buscaré, yo te encontraré Tu cintura nunca olvidaré Yo te buscaré, yo te encontraré Si quiere más tú solo call me, call me Si tu cintura pide más de mí Y yo le doy lo que ella quiere Solo me tienes que llamar baby Que este negrito te atiende Déjate llevar, déjate llevar Yo te prometo que te va a gustar Déjate llevar, déjate llevar Yo te prometo, mira, no, no, no Déjate llevar, déjate llevar Yo te prometo que te va a gustar Déjate llevar, déjate llevar Yo te prometo, mira, no, no, no Ey, yo, Yair, déjalo que sigan pensando Que su velocidad es mayor a nuestra resistencia ¡Aplausos!